De ahora en adelante, ustedes van a ver mis limones, y esto es, ojo, a mí me da igual de que esté adentro, que esté afuera, yo no gano nada con nada, no gano nada con nada con eso, ustedes saben a qué me quiero referir, ustedes van a ver de ahora en adelante mucho guardando su 30 mil ahí, ustedes saben dónde, en RD, para cualquier cosa, pa, ah no, con 30 mil yo me voy afuera, porque usted no me va a decir a mí ya de todo lo que hemos visto, y me va a decir a mí que la cosa no ha sido como es, pero usted mujer de ahora en adelante, prepárense, prepárense que con 30 mil piensan que ya lo van a hacer, así que con cuidado, con eso, con eso, con eso, no quiero que me digan, di que no, azúcar uno, pero que esto no es así, que la cosa no es así, jalo, hemos venido hablando desde el principio, pero las cosas es como son, si no había prueba, pero por supuesto, ¿qué van a hacer? la verdad, pero el punto es, y ahora en adelante, si usted es que va a tener que cuidarse, porque prepárense que con 30 mil, y es para afuera que van, y es para afuera que van, así que anote.